¿Qué es el doctor Manuel Velasco Suárez? En representación del gobernador Manuel Velasco Cuello, el coordinador del gabinete estatal Plácido Morales Vázquez presidió el 14 aniversario luctuoso del doctor Manuel Velasco Suárez, ex gobernador de Chiapas en San Cristóbal de las Casas. En este evento asistió Leticia Cuello de Velasco, presidente del sistema de Chiapas. Aniversario de la muerte del doctor Manuel Velasco Suárez es un motivo para una reflexión de todos nosotros y una reflexión del gobierno y para el gobierno del estado de Chiapas. Una reflexión de la obra que aquí se ha hablado, de la que aquí se ha hablado del doctor Manuel Velasco Suárez. Una, su obra como médico, la otra, su obra como político, como gobernador. Le llamaron al doctor Manuel Velasco Suárez humanista. Humanista en todo el sentido, es decir, quien cultiva las humanidades, porque aunque él se formó en una ciencia positiva, su vasto conocimiento del pensamiento universal le permitieron participar en muchas tareas por la paz, por la investigación científica, por la organización política, por la fundación de hospitales e instituciones. Y la otra parte de su trabajo es el trabajo político que hizo como médico, como secretario técnico del Consejo de Seguridad en materia de salud, una relevante responsabilidad, pero a la otra su papel como gobernador de Chiapas. Al recordar la vida y obra del doctor Manuel Velasco Suárez, Enoch Hernández Cruz, coordinador de la fundación, afirmó el motivo de reflexionar su obra como médico y como su obra de como gobernador. Hoy están con nosotros de los tres órdenes de gobierno, muchas gracias por su presencia. Funcionarios políticos, instituciones y estudiantes montaron guardia de honor y una ofrenda floral en su gusto en el Parque Central. Asimismo se hizo lábaro patrio en memoria del doctor Manuel Velasco Suárez. Irán Guzmán, Radar Noticias.